Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detalles Mágicos. Yo soy Mimi Luna y como siempre feliz de estar compartiendo con todo mi público maravilloso. ¿Cómo les va? ¿Cómo se portaron? Me imagino que de lo mejor y bueno, con muchísimas ganas, muchísima energía, vueltas locas, porque ya comenzaron las vacaciones y esos niños en la casa deben estar portándose muy bien. Bueno, hay muchas actividades, hay muchas cosas que nosotros podemos poner a nuestros niños a realizar para mantenerlos ocupaditos. Nada de que estén todo el día viendo televisión, eso no me gusta. Hay que hacer cosas lindas, hay que llevarlos a los planes vacacionales, hay que, o si no, se les compra, si no se puede llevar a un plan vacacional, pues se les compra todo el material para que ellos hagan cosas muy bonitas desde el hogar. Es más, busquen tres compañeritos, le dicen, mira, en esta tarde vamos a hacer una tarde de merienda y se ponen a hacer, bueno, tantas ideas, tantas cosas. Vayan buscando su agendita de detalles mágicos para que vayan copiando la cantidad de cosas que podemos poner a hacer a nuestros niños. Imagínense, podemos ponerlos a decorar cajitas, a trabajar con foami, otro día a hacer ponquecitos, otro día a decorar franelas. Bueno, tantas y tantas cosas, pulseritas, collarcitos, anillitos, bueno, solamente hay que tener creatividad, apartar un poquito de nuestro tiempo porque nuestros hijos merecen toda la atención del mundo y dedicarnos con ellos o hablar con una amiga, mira, hoy vamos a hacer lo siguiente, hoy me toca a mí, me traes tus niños, mañana le paso los niños míos a otra amiguita y así vamos, no se compliquen la vida porque ustedes empiezan a desesperarse y entonces no van a disfrutar de estas vacaciones y además todo organizadito nos va a salir muy bien. Bueno, amigos, como me están viendo, hoy me toca a mí solita. Bueno, después de este paseo tan largo que di y que disfruté, le estaba contando a los muchachos muchísimo y que les traje muchas ideas y muchas cosas lindas, este, bueno, también llegó el momento de ponerme a trabajar. Yo les traje, vamos a hacer un paneo, no solamente lo que está encima de la mesa porque traje de todo, de todo un poquito, pero quiero mostrarles estos detalles que son apliques para los ambientes navideños. Recuerden que ya estamos comenzando con todo lo que es la decoración navideña, a preparar esas cosas lindas. Entonces, bueno, estos son detalles que ustedes pueden utilizar para hacer los caminos de mesa, para hacer las franelas decoradas, que por cierto, el programa de hoy trata sobre eso, también para decorar juegos de baño, bueno, para hacer cantidad de cosas. Entonces, aquí yo tengo, fíjense este panel, miren lo que belleza. Es un panel infantil, a ver con qué cámara, sí, Eduardo, me hacía falta el que lloraba, el bebé de Eduardo. Bueno, aquí está, son, este panel tiene angelitos, angelitos de diferente figura, con diferentes formas, con diferentes motivos que ustedes pueden utilizar para decorar lo que, como les comentaba, lo que ustedes quieran. También está, aquí se los voy a mostrar, este es una belleza. Yo tengo una amiga por ahí que dice que a ella le fascinan los ositos. Bueno, este es otro panel lleno de ositos navideños para hacer, bueno, lo que ustedes deseen, hasta para decorar las toallas. La técnica que yo les voy a enseñar hoy les va a servir para cualquier detalle. Toallas, franelas, caminos de mesa, pie de árbol, lo que ustedes deseen. Ok, ahora, si ustedes lo que están pensando es en preparar un juego de baño y se quieren aliviar, como quien dice, el trabajo, yo les voy a mostrar esto. Aquí yo tengo, imagínense, fíjense cómo viene esta tela. Aquí tenemos la tela que es, esto vendría a ser la parte de la alfombra del baño. Luego, aquí tenemos la otra parte que vendría a ser la tapa del tanque de baño. ¿Verdad que es bellísima? Igual, esta es la tapa de la poceta, perdón, y aquí tenemos la tapa del tanque. Aquí tenemos también para hacer una alfombra cuadrada o, por qué no, para usarlo hasta para un cojín. Todo es creatividad y ustedes lo único que hacen es que le colocan sus pinturas de escarchita, sus detalles y eso se les ve bellísimo. Entonces, voy a comenzar en el día de hoy a trabajar. En su agendita de detalles mágicos me van a ir copiando lo siguiente. Yo les voy a enseñar a hacer un falso decoupage con una tela de aplicación. Este falso decoupage con la tela de aplicación, ¿qué vamos a necesitar? Van a utilizar la siguiente. Van a utilizar una tela, la que ustedes deseen, con el motivo que ustedes quieran. Aparte de la tela, van a utilizar guata, una guata delgadita. Puede ser F10 guata. También van a utilizar una franela, una franela unicolor, no importa si es de cualquier color o blanca, no hay problema. Van a utilizar un acocador, van a utilizar pincel, colapano o pegante textil. También van a utilizar pinturas de relieve y pinturas planas, pero que tengan escarcha. Igualmente, para decorar, nosotros vamos a utilizar botones decorativos. Aquí yo les traje unos botones que son una belleza. Esto es los botones navideños con los cuales ustedes pueden decorar. Imagínense, las chicas que están trabajando con muñequería navideña, estos son botoncitos totalmente originales y diferentes. Aquí o también, por ejemplo, en el caso de las franelas que yo voy a decorar, bueno, aquí yo tengo, a ver, acerquen un poquito más la cámara para que las amigas televidentes lo vean, el tipo de botones que hay, bueno, hay de diferentes formas. Fíjense, la casita navideña, qué linda es. Aquí tenemos los botones de colores, también precioso. Y aquí yo ya saqué el grupo de botones con el que yo voy a trabajar. Entonces, con estos botoncitos nosotros podemos decorar nuestras franelas, nuestras camisitas, hasta para la madera me pueden servir. A parte de eso, bueno, hilo, aguja y como siempre yo les digo, muchísimas ganas de trabajar. En el dado caso de que yo no estuviera trabajando navidad, como es lo que les voy a enseñar en este momento, y yo fuese a trabajar con lo que llamamos diario, o sea, lo que usamos todos los días, entonces aquí hay otro tipo de franelas decoradas. Entonces, nosotros podemos utilizar este tipo de botones, que son botones infantiles. Miren qué belleza. Son botones infantiles que quedan preciosos. Los motivos, como ustedes quieren. Ahora, si ustedes están preparando una franela para una amiga que le gusta la costura, aquí yo tengo otro tipo de botones. Muchachos, háganle una toma cercana, porque fue uno de los que más me gustó. Este trae la máquina de coser, esto está perfecto para mi querida.